Hasta ahora es que comienza a armarse la fotografía de los ministros con el futuro presidente Gabriel Boric. Simón Olivero nos va a relatar desde ese punto donde yo estoy viendo aquí el monitor de retorno, presencia femenina. Muy destacable Simón. Sí, bien tirado al burdeo, a los rosados, a esos colores. Oye, pensamos que iba a primar la escasez de corbata y yo cuento cuatro. Mario Marcel, si no me equivoco, ahí está. Ahora, el ex senador Montes que traía la corbata en el bolsillo, se la puso para la foto. A ver, contabilizar bien, si no me equivoco, el ministro de ciencias también, Claudio Güepe, está también con, perdón, el ministro de energía, con Claudio Güepe, pero quien tiene corbata es el ministro de ciencias que se instala a Flavio Salazar ahí en un costado. Ahí viene el momento que se sacan la mascarilla, esto es bien particular, Soledad, porque con mascarilla y sin mascarilla. Sí. Seguramente para ser un hito ahí especial de esta fotografía bien tradicional, bien bonita. Muy tradicional, muy tradicional. Un gabinete bien variado desde el punto de vista del género, además. Del género, sí. Pero fíjate que todo es muy elegante. Iskia Ziches, ahí la vemos con ese traje burdeo, Maya Fernández, Gabriel Boric ahí con esa estampa, que siempre se pone así para la foto, con la mano atrás y con el pecho para adelante. No hay forma, oye, Simón. Lo vimos también en la fotografía del día de ayer, saludando ahora sí, Soledad. No hay buena forma de ponerse una fotografía, estas fotografías de pies son tan odiosas, pero saludan ahí los ministros. Comentemos también, además, por supuesto, del traje que cada uno de ellos ha elegido, la importancia, la importancia política de esto. ¿Esto nos habla de renovación política? Absolutamente. Esta es una nueva generación. El promedio de edad de este gabinete es un poco mayor, Soledad, al que tuvo el presidente Lagos. Sí, un poco. Un poquito. Entonces la gente dice, este es el gabinete más joven de la historia. En promedio no es así. Pero si observamos los cargos o los ministerios más relevantes, claramente tenemos una distinción generacional que a mi juicio es determinante. El presidente de la República, el ministro secretario general de Gobierno, la ministra de Interior y la vocera son todos de la misma generación y todos compartieron lo que tú dijiste, la lucha estudiantil del año 2011. Mira, déjame posicionarnos acá en la fotografía, si nos ayudas, Felipe. Yo creo que eso es muy notable, el hecho de distinguir que hay tres personajes políticos acá que surgen de la protesta estudiantil del año 2011. Eso es muy notable y entre ellos, ni más ni menos, que es el presidente de la República, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que está por acá. Pero también me parece muy relevante la elección de Mario Marcel, porque en su momento y cuando había mucha discusión acerca de si Gabriel Boric iba a ser el primero que se presentó en la primera vuelta o el segundo, si las ideas iban a estar más radicalizadas o no, él decide nombrar a Mario Marcel un hombre de consenso en Hacienda, sobre todo pensando que la economía va a ser un tema trascendental en todas las decisiones que se tomen. Exactamente, tanto así que está el fantasma de la estanflación, que es la combinación entre estancamiento o bajo crecimiento e inflación, lo que sería un primer punto. Lo segundo, Sole, hay dos hipótesis con respecto a Mario Marcel. La primera es que va a ser un yogur, es decir, va a tener fecha de vencimiento debido al conflicto que inevitablemente tendría con los sectores más de izquierda del pacto. Más de izquierda, claro, más radicales. Y la otra hipótesis es que en realidad los sectores más de izquierda cedan a Mario Marcel. Mario Marcel va a querer avanzar en materia económica a una velocidad distinta en comparación a la que presumiblemente tengan los sectores más de izquierda del pacto. Por lo tanto, ahí el presidente Boric va a tener que cortar el queque y ver si es que le da el respaldo irrestricto a Marcel o si cede a las presiones más asociadas a los partidos de izquierda. Perfecto. Simón. Gracias.